Y bien, nuevamente Disney On Ice llega a las ciudades gemelas y esta vez con un show único llamado Dream Big. Hoy me encuentro con Laura Chávez, ella es parte del elenco, nacida en los Estados Unidos, pero de padres mexicanos. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Un gusto de tenerte emocionada por este show que patrocinamos los domingos como el Día de los Hispanos. Y de verdad, cuéntanos un poco de ti, de tu carrera como patinadora profesional. Bueno, yo empecé a patinar a los cinco años y tuve mi primera competencia a los siete. Entonces, el patinaje es parte de mí, lo he hecho toda mi vida. Es el único deporte que he hecho toda la vida. Cuando estaba pequeña hice también el ballet y el gymnastics, pero el patinaje fue lo que me gustó más y es lo que decidí quedarme hasta hoy en día. Bueno, pero eso de practicar ballet y también gimnasia, ¿te ayuda también? Porque esto es un ejercicio muy ágil. Y bueno, sabemos también, me decías fuera de cámara, que eres parte, eres parte del elenco, pero haces varios personajes durante el show. Sí, claro. A veces llego y no sé en cuáles rolas voy a estar. Unos días estoy muy ocupada y otros días es más lento, pero una de las rolas que yo hago en el show es soy una de las hermanas de Ariel. Hay un número de sirenas y todas somos las hermanas y yo soy la de pieza azul. Buenísimo, pero ¿te emociona ser parte de este show? Sabemos que esto es más que todos princesas, son nueve princesas en total. Y te emociona ser parte, o sea, tú cuando eras niña siempre imaginabas ser alguna vez una princesa en el hielo. Pues sí, claro. Yo creo que todos nosotros siempre a un tiempo queríamos ser una princesa o queríamos nuestro príncipe azul que nos vieron a rescatar. Entonces, esto sí es un sueño hecho realidad, poder estar con esta compañía, haciendo lo que estoy haciendo. Me encanta la gira, es la primera vez en Minneapolis, entonces todo el trabajo de lo que estoy haciendo me encanta. Ahora hablemos un poquito sobre lo que es el show. Dream Bay, como ya había dicho, está por primera vez en Minneapolis, tú también lo dijiste. Y bueno, se trata de nueve princesas, entre ellas están las originales y también algunas de las nuevas, ¿no es así? No, sí, tenemos los clásicos como Snow White, Sleeping Beauty, Cinderella, a lo más moderno como Princess and the Frog, Tangled y Frozen. ¿Y también está Mickey y Minnie? Oh, sí, Mickey, Minnie y Goofy, Olaf y hasta tenemos Maleficent y Ursula, entonces tenemos un poquito de todo. ¡Qué bien! Ahora, este show no es únicamente para las niñas, sino yo digo que también los niños en casa también pueden venir a disfrutarlo, porque también está Mickey y Minnie y todo eso. No, sí, claro, y hay unos números en este show donde no vas a ver ningún otro Disney on Ice show, por ejemplo, tenemos un dragón que prende fuego, el hielo, y también tenemos un número que es solo hombres patinando, y tenemos un equipo de acrobatas que están haciendo backslips y diferentes cosas en el hielo, que es muy emocionante ver. Ahora, ¿tú le recomendarías a la gente en casa que vinieran a ver este show durante este fin de semana, que comienza el primero de marzo y finaliza el cinco de marzo este Disney on Ice? Sí, claro, tenemos muchos espectáculos, el sábado tenemos tres, el domingo tenemos dos, entonces hay mucha oportunidad para que todos vengan a ver el show. Espero verlos a todos ustedes aquí, es muy divertido y garantizado que se van a ir con una sonrisa. Así es, yo pienso que esto es una gran oportunidad para en familia, para disfrutar en familia de los que vengan. Recuerden que este domingo, como ya bien dije, celebramos aquí el Día de los Hispanos, así que todos están bienvenidos, pueden venir cuando quieran, no solamente el domingo, es un gran show. Laura, muchísimas gracias por la entrevista, te deseamos muchísima suerte en el hielo y esperamos verte por aquí como la sirenita o como muchas más. Muchísimas gracias. Igualmente, Laura, suerte. Y bien, amigos, ahora continuemos con más aquí de la programación en The Latinos.